Música Cae la noche con tu funel de mano No hay estrellas, no hay luna que asome Como almas en pena, se desplazan en la penumbra Con tornantes muñecas, ofreciendo placer Mientras deshojan la flor de sus cuerpos Regalan sonrisas, obsequian caricia Van llegando a la arena, los sultanes criollos Ensayando poses, ensayando miradas Ingresan al mundo de la fantasía Entre cuatro paredes, de nidos pequeños Se entregan jadeantes al juego del amor Mientras se contornean cual fieras heridas El silencio los envuelve Habla solo el dinero Termina el juego Termina la fantasía Vuelve a la realidad Todo es frío, no hay calor Cantan los gallos Anuncian la madrugada Aquellas ninfas o alcenicientes hechizadas Abandonan el upanar Para enfrentar la realidad Rostros hermosos Con gafas oscuras Esconden artistas del teatro de la vida Que sonríen por fuera Y lloran por dentro Al actuar por minutos En esta comedia trágica Rostros que maquillan Para esconder la vergüenza Al saber que el futuro No existe para ellas Antes que rompe el alba Se desplazan por oscuras calles O el alma se empena Huyendo del mundo En molesta cuna Ajeno a la tragedia Espera un niño El dulce beso de mamá Aquella mujer Puede vender su cuerpo Pero no sus besos Porque es lo único limpio Que puede ofrecer al hijo Fruto de su amor Mientras deshoja La flor de su cuerpo Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video.